bienvenidos amigos bienvenidos a otro capítulo más aquí en the swiss factory donde las navajas se muestran como son amigos el día de hoy tengo una pieza especial ustedes dirán otra pieza especial claros que si esta pieza es como el buen tequila solo se ve aquí en méxico esta pieza es la muy famosa sentinel one hand día del padre con clip vean el intro y seguimos bueno amigos espero que les haya gustado el intro como lo comenté la semana pasada este intro está hecho principalmente con las fotografías de nuestro instagram entonces también aquí abajito que visto vamos a dejar en instagram para que nos pueda seguir tanto el mío como el instagram de edc y más es un proyecto que estamos llevando con vampiro de ese omar cruga y con jack fernando acá abajo también vamos a dejar el este link de sus instagram y sus canales para que ustedes lo puedan seguir y este vean todos los vídeos buenísimo que mis camaradas pues hacen semana tras semana para que ustedes puedan este deleitarse con todo lo de ls bueno amigos este sin más vamos a ver esta navaja vamos a hacer el unboxing y el revisado de esta preciosura vamos a ver acá primero este chiquense como siempre las navajas que vienen de méxico vienen con nuestra garantía y aparte esto esto solamente viene en méxico esto es de victorinox méxico es la póliza de garantía vamos a dejar por acá y también viene con el famoso manual de usuario en este caso principalmente no dice algunas piezas el mantenimiento y aguas como este en este caso nos enseña el hecho de cómo abrirlas y cómo cerrarlas entonces podemos decir que es una apertura y una y una en este caso un cierre a tres tiempos vamos a dejar esta cajita por acá a mí en esta caja me llamó mucho la atención porque comúnmente viene el modelo acá sí y dice aquí sentinel one hand clip pero aquí solamente dice el modelo si vieron 0.8416.m este modelo tal bien ya es una forma distinta al empaque bueno acá está la preciosura podemos observar que es una sentinel si one hand y con clip eso es todo gracias por ver no la verdad pues no hay mucho que mostrar en esta navaja este la navaja podemos observar que es una hoja en este caso aperlada también podemos observar que no tiene punta eso me gusta para que no sea tan violenta entonces tenemos tres cuartos aperlados tenemos un filo y lo comentamos la otra vez tenemos un filo de por un solo lado no sé cómo se llama este filo por un solo lado y acá está bien chéquenlo entonces si me pueden poner aquí en los comentarios la verdad dirían ustedes oye pablo pues también lo puedes buscar tú sí pero es para que hagamos interacción amigos entonces acá tenemos el liner lock lo podemos observar y cerramos bien esta navaja porque es especial ustedes van a decir oye pues esta navaja la conozco es igualita que tiene que ver porque se llama edición día del padre en primer lugar está hecha esta navaja por sus cachas están hechas solamente en méxico o sea no vas a encontrar cachas en donde en la apertura en este caso miren chéquense ahí está el clip y acá va en este caso la pieza ahora lo que me llama mucho la atención miren acá está victorinox qué bonito hasta el detalle esta navaja cuando la cuando salió publicitada comentaban que iba a ser una navaja con el logo metálico sin embargo no se pudo hacer yo me imagino que iban a hacer una especie de un logo como las navajas así como ésta en un logo lo bueno observar metálico incrustado sin embargo pues no se pudo y ya de esa forma quedó este color vamos a esperar que enfoque ahí está entonces principalmente esta navaja tiene el está impreso de impreso el logo sin embargo eso no nos quiere decir que sea menos o más lo personal pues me gusta muchísimo y vamos a hacer algo que se me acaba de ocurrir porque muchos me preguntan hoy y pablo esta navaja como como viene atrás no esté en el sentido de el clip viene puesto en la cacha etcétera etcétera o cómo viene vamos a sacar primero las pinzas y él en este caso el molda dientes para que podamos abrirla esto vamos a hacerlo como me enseñó robito hans bueno a mí no me enseñó lo vi en uno de sus vídeos saludos a robito hans este vamos a abrir aquí si en muchas se abriría por parte de donde está el desarmador o en este caso por acá por aquí lo podemos abrir sin embargo esto como no lo tiene tenemos que abrirlo de esta forma este y al momento de hacer la apertura si hay que tener mucho cuidado porque la idea es que no se vaya a estropear la pieza si y pueden observar lo siguiente perdón ching 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 vamos hacia arriba ya estamos aquí ahí está perfecto ya jaló observen ahí está entonces de esta forma podemos cambiar esta pieza ajá y dejarla como una sentinel one hand normal sin problema podemos hacer eso sin embargo pues creo que el plus de esta de esta pieza es precisamente la situación de que tiene el este el clip y el one hand entonces este así 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 es por dentro ajá podemos este ver si se estropea esta pieza claramente podríamos pedir una para un en este caso una sentinel sin embargo solamente hay negras entonces no vendría con todo esto podríamos este pues tendría que hacer ya negra entonces esta es la pieza vamos a ponerla de nuevo este esto lo con lo muestro porque muchas veces es la duda que tiene este tienen los usuarios de victorinox entonces por eso ya aquí este estamos quitando quitando esa duda no entonces ya cerramos claramente hay que cerrarla con mucha fuerza si tengo los dedos gorditos entonces no pasa nada bien listo y listo vieron y ya tan tan bueno aquí si quedó un espacio ok ya tenemos la navaja vamos a aprovechar de enchular la sí y en este caso lo vamos a hacer con los palillos los palillos que ustedes ya conocen los nuevos palillos rojos este tanto rojos como en este caso las pinzas hay rojo azul verde negro llévele llévele tenemos de todos los colores entonces acá está ya tenemos en este caso nuestra nuestra navaja entre comillas ya personalizada y vamos a agregar por supuesto un lander este lander pues ya saben que detalle de muchos colores entonces ya para jugarle a los colores quizás no viene en la combinación pero si sirve para que podamos este mostrar otro colorcito de lander tenemos aquí el lander azul quedó bien patriota para nuestros amigos de chile ahí está entonces esta es la sentinel one hand día del padre con clip espero que les haya gustado este review si les gustó por favor aquí abajito pónganle like este eso me motiva muchísimo a seguir haciendo vídeos suscríbanse por favor si no están suscritos suscríbanse acá abajito y comenten comenten este qué opinan de la navaja qué opinan en este caso de este pues de esta edición esta edición por si acaso salió el año pasado este año va a venir otra edición y esta navaja a mí la verdad como les digo es entre amor y odio y les voy a decir porque se me había olvidado comentarlo antes de terminar el clip en primer lugar el clip mire aquí vamos a hacer como cuenta que esto es en este caso el bolsillo el clip mire chiquense queda de esta forma decimos ok está en el cinturón lo tengo de esta forma les traigo sin problema entonces para que chihuahua tengo el lander abajo en lo personal esta creo que debería haber ido acá tenía que haber ido así para que yo la guarde ahí está yo en la guarde y la pueda jalar sin problema entonces bueno esta situación no es solamente de esta de esta pieza de la edición méxico sino que la sentinel así bien esa es una y la otra es que yo por ejemplo el año pasado cuando la compré porque no lo había comentado pero está mi segunda navaja mi segunda sentinel el día del padre la primera tuve el agrado de de regalársela a un gran amigo y la verdad pues la adquirí hace poquito por eso tengo la caja y está bueno en la anterior yo me acuerdo que al momento de usarla si llegó un momento en que la mano se cansa y sobre todo la mano se lastima mira pero me quedó el clip marcado vieron y eso pasa porque uno aprieta pues está tallando madera aprieta y el momento de apretar queda marcado y molesta quizás uno dice ahí no aguanta nada cinco minutos no pues pero si estás una hora hora y media tallando entonces si llega un momento en que molesta eso sería mi única mi única en este caso observación el clip para el otro lado y no sé si no sirve mucho parar para tallar de ahí pues está hermosa ahora como les decía antes de irnos casi al final esta navaja lo que la hace especial es el clip porque si yo tengo una navaja como esta que es la alpiner este podemos observar donde la dejo esta tendría que dejarla en mi bolsillo y si voy con pants esta iría jugando en cambio esta en el pants la pongo en el elástico y sin problema bien entonces tiene más ventajas que desventaja esta preciosura bueno amigos ahora sí que si ahora sí finalizamos espero que les haya gustado este vídeo denle like compartan suscríbanse y y hagan todo lo que tengan que hacer para que podamos seguir observando estas preciosuras de 111 milímetros les envío un abrazo muy grande cuídense mucho nos vemos a la próxima y no se olviden también por favor por ahí nos vemos el día jueves 21 horas en eds y más en este mismo canal entonces ahí vamos a tener la plática muy importante muy 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 bonita esta semana un abrazo muy grande cuídense mucho nos vemos bye 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 y y y y y y